... Aquello de que el saber no ocupa lugar es muy cierto y cobra especial sentido en el caso de la universidad a distancia. Nosotros hoy vamos a hablar de uno de los centros asociados de la UNED más exitosos de la región, el de Talavera de la Reina. Y lo vamos a hacer con su director, Enrique Martínez de la Casa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Como decía, vamos a hablar de uno de los centros asociados que más éxito tiene de toda la región, el de Talavera de la Reina. ¿Cuántos alumnos tienen? Bastantes. Pues exactamente 1.810 en este curso que está a punto de acabar. Estamos, como comprenderás, ya a un paso de realizar los exámenes del mes de mayo que ya está aquí mismo. Un centro que recientemente ha presentado novedades, novedades importantes, sobre todo en lo relacionado a los idiomas, uno de los estudios más demandados ahora mismo. Sí, actualmente, como bien conoces y como bien conoce vuestra audiencia, los idiomas son una de las preparaciones que más demanda incluso la gente que está trabajando. No hablemos ya de la gente que está en expectativa de encontrar trabajo. Y creemos que en la UNED, en Talavera de la Reina, deberíamos dar respuesta, puesto que tenemos los medios, respuestas a esta demanda. En este curso tenemos matriculados, solo en inglés, a 79 personas que están siguiendo estos cursos online. Nosotros queremos hacerlos presenciales y los queremos hacer presenciales en Talavera de la Reina. Por eso vamos a poner en marcha el centro de idiomas a distancia que tiene la propia UNED y solo en este momento, y para comenzar, modestamente, en el idioma inglés. Pero si las cosas van bien, sí que pretendemos ampliar la oferta de idiomas en Talavera. Se ha oído que alemán podría ser el siguiente idioma. ¿Se baraja el alemán? Sí, porque la demanda se está concentrando, curiosamente, en este idioma. Si doy los datos del centro de Guadalajara, que tiene matriculados a 900 alumnos solo en idiomas, pues el primer idioma es el inglés, pero el segundo ya es el alemán y el tercero el árabe. Es decir, hay una demanda que va decreciendo del árabe al chino y del chino ya al francés o el italiano. Son idiomas algunos emergentes, como el chino o el árabe, y algunos muy presentes ahora mismo en la discusión por la situación económica que atravesamos, como es el alemán, y el francés se encuentra en franco retroceso, un idioma que para nosotros siempre ha sido un primer recurso, se encuentra en franco retroceso durante ya muchos años. Así que vamos a empezar en el inglés y veremos en qué cosa. Todo esto tiene mucho que ver, como bien dice, con las posibles ofertas de trabajo, las posibilidades laborales que pueden abrir estos estudios, concretamente los idiomas. Sí, tiene que ver, primero, para mejorar el currículum, pero también hay una vertiente de mejora profesional y de expectativa profesional. Voy a poner solo un ejemplo. Los profesores que quieren pasar a institutos que tienen secciones europeas, se les demanda un nivel de inglés concreto. Y este nivel de inglés lo pueden obtener en la Escuela de Idiomas y en la UNED. Por tanto, esta demanda de gente que ya está trabajando también está presente y también la tenemos en cuenta. Pero, fundamentalmente, queremos formar a los universitarios en el conocimiento de los idiomas, puesto que ya en los grados se les exige un nivel de idioma, y queremos formar a la gente que tenga necesidad de completar el currículum también, presentando un perfil de idiomas concreto. ¿Pasa lo mismo con otros estudios? Es decir, ¿están notando un incremento de la matriculación en estudios que ofrecen posibilidad en el mercado laboral? ¿O podrían tener mayor posibilidad de encontrar un trabajo? Bien, los demandantes de estudios en el grado que lo hace la UNED son personas que tienen una gran capacidad de discernir qué es lo que está en el ambiente. Para que te hagas una idea, para que se hagan una idea tus telespectadores, hubo un tiempo en que en España o eras economista o no eras nadie. Y hubo otro tiempo en que eras periodista o no eras nadie, y ya lo último tuvo que ver con la pedagogía. Estos son oleadas que tienen que ver con el mercado de trabajo. Nadie estudia pedagogía, aparte de por pasión que la puede tener, sino porque se convocan oposiciones al cuerpo de enseñanzas medias. Y en este caso concreto, ahora mismo, la mayor demanda en la UNED, pero la mayor demanda con gran diferencia, es psicología. Psicología matricula en España a 19.000 personas en la UNED, es el departamento que más presión de matrícula tiene. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado la psicología tiene un gran perfil de servicio público. Se está viendo que cada vez que hay una catástrofe, pues hay psicólogos de apoyo, pero también porque los colegios hicieron uso de la facultad de contratar a un orientador, un orientador que tenía este perfil, perfil psicólogo, y por eso se demanda psicología. Y ahora la gente está demandando psicología, está demandando idiomas, sigue demandando derecho también. Derecho es una de las salidas importantes que también ofrece la UNED. Y a todo esto damos respuesta. La UNED tiene 27 grados en Talavera de la Reina, se pueden tutorizar 20 grados, quedan exentas ingenierías que necesitan una especialización muy profunda, y nosotros ofrecemos tutoría en torno a la ingeniería informática, que es uno de nuestros grandes fuertes como centro asociado. Pero es evidente que en Talavera de la Reina hay una oferta universitaria fuerte e importante para la provincia de Toledo. Nosotros somos el centro de la provincia de Toledo, está residenciado en Talavera de la Reina, como sabes tenemos aulas en Quintana Roo de la Orden, en Illesca y en Torrijos, y pretendemos hacer frente con nuestros modestos medios a la demanda universitaria que se va creando en este entorno cada vez que necesita gente más preparada. Ha cambiado en este sentido, como bien nos acaba de explicar, la demanda de estudios, acorde un poco con el mercado laboral, el cambio de los tiempos, pero ¿ha cambiado también el perfil del estudiante, de la persona que se acerca a la UNED? Sí, ha cambiado. Durante mucho tiempo hemos recibido gente que o bien tenía un empleo y era por tanto una persona que estaba integrada en el mercado laboral, lo que quería era ampliar sus conocimientos o mejorar en la escala laboral de su empresa. Hemos tenido gente que estaba fuera del mercado de trabajo, en razón de que podría ser ama de casa en concreto y quería a la vez tener unos estudios universitarios, acercaba a la UNED por la comodidad que supone estudiar con nosotros. Pero de un tiempo a esta parte estamos notando que efectivamente este perfil está cambiando, está llegando la gente joven a la UNED. ¿Por qué? Por dos razones. Una de ellas tiene que ver con la economía, hay gente que no se puede permitir el lujo de que su hijo vaya a una universidad presencial, aunque sea tan cercana como pueda ser Toledo, como pueda ser Madrid, por tanto elige la opción de la universidad a distancia. Y después también porque la Universidad Nacional de Educación a Distancia es un centro de gran categoría y gran calidad. Es decir, la gente quiere estar respaldada por un título importante como es el de la UNED y por eso también se acerca a nosotros y por la oferta. Es una amplísima oferta. ¿El modelo de la UNED puede ser un modelo de futuro para la universidad o qué puede aportar el modelo de la UNED a lo que conocemos como universidad tradicional con clases presenciales? Bien, como siempre ha habido esta dicotomía. La universidad presencial, después aparecieron universidades a distancia, universidades online, cada vez tienen mayor predicamento en las redes sociales y en internet, la posibilidad de seguir estudios online. Bueno, pues la UNED ofrece el mixto, que es la mejor fórmula. Es decir, puedes estudiar a distancia a través de nuestro método de enseñanza y puedes asistir a nuestras tutorías presenciales. Es decir, y esta es la tendencia. Es decir, la tendencia es que las presenciales ofrezcan cada vez más formación online y cada vez más las online ofrezcan un punto de contacto físico en donde el estudiante y el profesor-tutor converjan y puedan verse las caras y puedan dilucidar dudas. Y la UNED, que ya ha llevado con este método bastante tiempo, pues creo que está en el centro de ese modelo que va a ser un modelo universal. En el último curso, este que está a punto de finalizar ya 2012-2013, han registrado ustedes el menor número de matriculaciones que en años anteriores. Sí, con respecto al año anterior, al curso 2011-2012, bajó la matricula en el centro asociado de Talavera de la Reina y en todos los centros asociados de España. Y en una media estandarizada, además. No es una cosa que haya pasado en el centro de Talavera de la Reina y como pasa en el resto de España, algo ha pasado en el país que conlleva esta reducción de matrícula en la UNED. Puede deberse a varios factores. Uno de ellos, a la increíble masificación de demanda que tiene la UNED. La UNED soportó en el curso 2011-2012 250.000 alumnos matriculados. Manejar 250.000 alumnos es muy complejo. Esto puede ser una de las causas. Y la otra causa, que yo creo que es la más cercana a la realidad, tiene que ver con el fin de algunas expectativas personales. Hay gente que se ha acercado a los estudios universitarios, primero porque se ha quedado en paro y quiere ocupar su tiempo, y segundo porque quiere mejorar su perfil profesional. Yo creo que han llegado a un punto en el que han visto que ni siquiera, ni siquiera, en punto de desesperanza, en el que ni siquiera la universidad ofrece un perfil para encontrar trabajo. Y por eso quizás se haya remitido un poco la matrícula. También es cierto que también se remite la matrícula en la medida de que la gente no puede hacer frente a los gastos de matrícula. Además, subieron las tasas. Subimos las tasas, modestamente las tasas, se subieron muy modestamente, esa es la realidad. No creo que tenga este peso que yo estoy indicando por no tener ingresos por el trabajo, que es la causa fundamental que yo digo, se ha producido para disminuir la matrícula. Quizás deba ser esa la matrícula. O sea, tampoco soy un obseso de las grandes cifras. Yo creo que para que los centros puedan dar un servicio competente y eficaz, deben saber moverse también en unas cifras razonables. Nada serviría tener mucha matrícula y no poder darles servicio. ¿Cifra razonable? ¿Le parece en los presupuestos para este año unos 841.000 euros para el curso 2013? Bueno, para el año 2013. Me parece absolutamente razonable. Es un presupuesto muy equilibrado, es un presupuesto que necesitábamos, es un presupuesto que vamos a gastar y es un presupuesto que está dentro de los parámetros de las necesidades del centro. Pero aparte es que a los patronos no les podemos pedir más. O sea, no están las cosas como para llamar a una puerta, no sea que sea en caso de urgente necesidad, decir, oye, no te importaría, porque nunca está de más recordar que los patronos hacen un esfuerzo voluntario de sostenimiento del Centro Asociado de Talavera de la Reina y apoyo a los estudiantes que en él se matriculan. La UNED Central, la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Talavera, Torrijos, Iyescas, Quintanar, la Junta de Comunidades o la Caja Rural, supongo que tendrán objetivos que cubrir con su presupuesto y lo hacen en la UNED y nunca les estaremos suficientemente agradecidos. Yo no he reconocido a que lo hagan, pero tampoco les vamos a demandar más, porque sabemos que ya este esfuerzo, este, este ahora mismo, es muy fuerte e importante. Y es suficiente. Es suficiente. De momento es suficiente. Vamos a hablar de unos cursos que han puesto ahora en marcha, los cursos ICOMA, que son muy interesantes, porque son masivos y abiertos. A ver, explíquenos, ¿en qué consisten? Pues como todo el mundo conoce, la tendencia mundial que se ha iniciado en las grandes universidades norteamericanas es poner en red el conocimiento al alcance de cualquiera. Los grandes cerebros de las grandes universidades norteamericanas han decidido que lo que ellos saben... Lo van a compartir. Lo van a compartir. Y lo van a compartir en red gratis. O sea, que puedes acceder a una página web... Es generosidad. Es que este esfuerzo, este de yo sé cosas y te las quiero contar, y no hace falta que me pagues, me parece una filosofía interesante. Bueno, pues la UNED ha hecho suya esta filosofía, en colaboración con Telefónica, ha puesto en marcha los cursos ICOMA, que son cursos ICOMA porque son cursos online, masivos y abiertos. No es un ataque que vayamos a bombardear a nadie, pero son masivos y abiertos. Bien, ¿qué significa esto? Que a estos cursos se puede acceder gratuitamente. Están colgados en la red, puedes acceder a ellos y seguirlos. Solamente si quisieras un diploma o acreditación de haberlos superado, cobraremos las tasas. Cobraremos las tasas por ese examen en concreto. Ese examen se realizará en el Centro Asociado de Talavera de la Reina y se cobrará una tasa muy pequeña. Es una tasa pequeña de examen. Pero si no te quieres examinar, puedes seguir los cursos el tiempo que quieras. ¿Qué tipo de materias podemos encontrar? Son polivalentes porque son cursos muy centrados en lo que son las cuestiones de especialización o de interés. Cuestiones relacionadas con la cultura, cuestiones relacionadas con la comunicación, cuestiones relacionadas con el arte, cuestiones relacionadas con un montón de materias diversas, como es diversa los grados que se estudian en la UNED y como es diversa el profesorado que se encarga de ello y se van, ya te digo, poniendo como píldoras en internet. Si a alguien le interesa está en la página www.uned.es, clica la pestaña UNED abierta y ahí hay una gran galleta que pone coma, se entra, se elige y se puede seguir. Y estamos a tiempo, ¿no? Sí, sí, es abierto, es autogestionado. Es una cosa, yo creo que muy eficaz. Muy eficaz porque lleva este componente al que me refería antes. Si sé esta cosa, ¿por qué no la voy a transmitir? La transmisión del conocimiento. Otra cosa es que tú necesites un diploma o no necesites un diploma, o estés en un estudio arreglado en el que yo te pueda cobrar unas tasas o unas matrículas o lo que tú quieras. Pero por transmitirte un conocimiento no. Y con la capacidad tecnológica que tiene la UNED más. Así que estamos muy esperanzados. La página quizá lleve... ¿Están ya funcionando? Sí, están funcionando. Debe llevar cuatro o cinco meses en funcionamiento y tiene un millón de visitas registrado ya el asunto este de los cursos coma. Es una opción más. ¿Han empezado ya a dar los diplomas o ya...? Lo que hemos abierto es el periodo en que te puedes decir, pues me quiero yo matricular aquí en este curso y quiero pagar la tasa de examen. Y eso coincidirá que te digamos, pues mira, el día 22 de mayo se inicia la primera semana de exámenes en Talavera de la Reina y te tenemos reservado un espacio para que te examines. Bueno, pues nos quedamos con eso. Tenemos que finalizar ya con este bombardeo masivo y abierto de conocimiento fabuloso para todo el que quiera. Sí, sí. Para eso están las universidades. Haciendo un clic. Haciendo un clic. Así de fácil. En fin, modestamente aportamos lo que sabemos a esta realidad que muchos días es una realidad tremendamente negra y negativa. Bueno, pues vamos a ver si la logramos cambiar. Seguro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti y a tus espectadores. Gracias. 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 Gracias.